Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les voy a explicar cómo hacer la traducción a español del juego de Pathfinder Kingmaker. Actualmente esta traducción sirve para esta versión, la 2.1.7b, entonces puede servir para Steam, para GOG y para Epic Games. Entonces ingresan a la siguiente página en la que pueden descargar el juego. Aquí mismo dice que es la traducción de Kingmaker. Acá lo único que tienen que hacer es resolver el captcha y le dan descargar. No les va a salir publicidad, nada de eso. De una vez el archivo va a empezar a descargar, les va a decir dónde lo quieren guardar. Yo le voy a dar que lo voy a descargar aquí en el escritorio. Entonces lo voy a dar acá a guardar. Bueno, en verdad yo ya tengo el archivo, pero le voy a dar acá que sí, que guardar. Listo. Cuando ya lo tengan aquí el archivo de traducción, lo único que tienen que hacer es, obviamente, descomprimirlo. Le dan aquí extraer. Esperan a que todo se extraiga. Van a la carpeta que se extrajo y van a ver dos archivos. El primero es un lm y el segundo un archivo que se llama localización o localization. Entonces, les invito a leer el lm porque nos dice algunas cosas importantes. Primero, que ese parche ya se testeó con la última versión, que es la 2.1.7b. Además, que aplica para GOG, lo que les expliqué anteriormente. Sirve para Steam y sirve para Epic Games. Además, es compatible con todas las versiones del juego y también con todos los DLCs hasta el momento que han salido. Ahora, lo que vamos a hacer es copiar el archivo localization. Vamos a darle copiar y nos vamos a dirigir a donde esté instalado. Es muy importante que tengan en cuenta eso. ¿Dónde está instalado? Recuerden que Epic Games crea una carpeta donde se instalan los juegos que ustedes descargan del mismo Epic Games. Entonces, tienen que tener en cuenta que Epic Games o puede estar instalado en el disco C o en el D o incluso pueden ustedes tener algunos juegos de Epic Games instalados en el C y otros en el D. Entonces, es muy importante que lo busquen adecuadamente. En mi caso, yo sé que Pathfinder está instalado en el D. Entonces, voy al disco D, voy a Program Files, voy a Epic Games y aquí está la carpeta de Pathfinder Kingmaker. Ingreso ahí, después voy a Kingmaker Data, después voy a Streaming Assets y aquí está la carpeta de Localization. Yo lo que voy a hacer es, aquí en un espacio en blanco, le doy pegar y le dan aquí Reemplazar. Y listo, no tienen que hacer más. Ahora, por favor, lancen el juego. Es muy importante lanzarlo porque aquí hay otro paso muy importante. Bueno, amigos míos, ustedes se darán cuenta al ingresar de nuevo al juego que estará en inglés. Así que van a la opción de Settings. Van aquí a esta primera opción que les sale, que es la de Cambiar Idioma. Y despliegan esta pestañita. Se van a dar cuenta que está en inglés, ruso, francés, alemán, chino y japonés. Entonces, lo que tienen que hacer, obviamente, es escoger la opción de Alemán. Sí, Alemán. Porque resulta que aquí lo que se hizo fue cambiar los archivos del idioma alemán por los del idioma español. Y le van a dar OK. Y como pueden ver, amigos, ahí lo tienen. El juego en español. Texto aquí en español. Menú en español. Si le entro a juego nuevo. Todo en español. Personajes. Todo en español. Así que, amigos míos, ya no hay excusas. Pueden jugar este hermoso, maravilloso juego. Y, bueno, muchas gracias por haberme acompañado. Agradecimientos a Clan Dlan, que son quienes proveen esta traducción. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse, que me ayuda mucho. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.